Carmencita quería que yo dijera algo de mi papá. En realidad, ella quiere que yo cuente algo de las historias, de las llegadas de ustedes, que yo no recuerdo porque tenía cinco años cuando empezó. Y mi papá, la verdad, no era de contar específicamente cuenticos así, o yo no las oí. Y desgraciadamente, cuando ustedes empezaron a reunir fue cuando él murió, así que hace 20 años, el mes pasado, que murió. Pero sí les puedo decir que el orgullo de su vida fue ver a los Pedro Pen, que siguieron en contacto con él o que él vio crecer de lejos y que se hicieran hombres y mujeres que han sido productivos y que han formado su familia a pesar de haber estado en unas condiciones tan negativas. Eso siempre le impresionó a él. Sé que él trabajó en muchas distintas cosas a través de su vida, pero sé que el trabajo que hizo con el Catholic Welfare Bureau, que fue una cosa que él no buscó, cayó, if anything is a coincidence, porque I don't believe in coincidences, pero Dios lo puso a él ahí y empezó de voluntario. Y sé que eso fue lo que le dio a él por el resto de su vida una definición, creo yo, a lo que era su vida. El resto de los trabajos que tuvo fueron trabajos. Esto fue una cosa muy especial en su vida. Cuando él murió, mi hijo mayor tenía nueve años y mi esposo Félix y él le pidieron que hablar en la misa y había un verso que había venido a la casa a través del colegio de St. Kevin y mi hijo leyó esto porque it reminded him of his granddad. Y quiero leerlo porque creo que en realidad es lo que él, de la manera que él vivió su vida. Dice, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Y creo que eso embodied my father's spirit. Y creo que if the rest of you have been doing exactly that con este grupo que hace tanto bien para la comunidad. Así que sé que mi papá siguiera orgulloso de ver lo que ha pasado. Yo era muy chiquita cuando ustedes vinieron de Cuba solos, pero nos hemos empatado en nuestra edad, ahora middle age. Y quiero que vean que la única razón que yo pude leer eso, sin mis espejuelos de leer, es que lo escribí en Very Large Fund. Very clever. Para mí ha sido un orgullo estar asociada con este grupo y espero seguir por largos ratos. Seguro que sí. Gracias, Lynn. Y yo oí de su mamá decir que aunque tenía cinco años, cuando iban los pedropanes a su casa, ella ponía la mesa, ¿verdad, Lynn? Ella ponía la mesa para que los pedropanes que venían ahí se sentaran a comer. Bueno. Gracias. Gracias.